Mohamed Yussef y Jones. La célula se inicia a finales de 2014 con los tres hermanos mayores y poco después entra en contacto con ellos Abdelbaq y Assati. Este será el grupo básico de toma de decisiones que marca los tiempos y que recluta al resto del grupo. Nos decías que uno de los aspectos clave es que estaban muy cohesionados entre ellos. ¿Crees que esta cohesión es una de las razones que llegaran a conseguir atentar? Son tres parejas de hermanos, entre ellas dos son primos, los hermanos mayores tienen entre 22 y 24 años y los menores, Jusa, Said y Omar, entre 19 y 21 años.